¡Pincha audiencia! ¡Saltó atrás para Polenta y esa pegada bárbara del número 23 de Nacional que los hace saltar los bolsos en el parque! ¡Se rompió el arco a Esquiavone! ¡Polenta! ¡Zurdazo mágico para que la noche empiece a ser mágica para Nacional! ¡Que a esta hora, a los 40 del primer tiempo, por fin hace explotar de júbilo la vieja quinta de la paraguaya! ¡Polenta para que a esta hora Nacional estén octavos de la Copa! ¡Polenta, un golazo, 1 a 0! Una gran jugada de Diego Polenta que lideró el ataque, robó una pelota en tres cuartos de campo, se mandó al ataque, hizo una pared con Federico Martínez, la devolución perfecta y Polenta de pierna zurda con pelota en movimiento, fusiló el arco de Esquiavone, el arco del aplomporte para que reviente el parque, para que se haga justicia Nacional y nada más le faltaba concretar, no aparecieron los delanteros, apareció el zaguero capitán para mostrarle el camino, el tricolor ¡Polenta, el patrón, piso fuerte en el área ajena! Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay ¡Respira Cristal!